¡Hola! ¡Muy buenas! Y bienvenidos a otro Cine 98, el número 3. El programa que hacemos cada semana, cada martes, para hablar un poco de cine y montarnos algunas películas. Cosa que muchas veces, como personas que estamos en un medio de comunicación, nos lo hacemos. Nos montamos muchas películas y a veces esas películas que nos montamos no acaban ocurriendo. Así que son un poco de ciencia ficción. Bien, hoy vamos a hablar sobre las películas de ciencia ficción. Hoy vamos a hablar sobre esas películas que no podemos confundir con películas fantásticas, sino que son de ciencia ficción. Esto me ha dicho hoy una persona experta de cine, de mi trabajo. Y lo haremos ya que Juan Carlos nos propuso el tema la semana pasada. Y pensé, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a hablar un poco de películas de ciencia ficción. Antes que nada, presento por aquí a las personas que están. Y en primer lugar, lo haré por orden de llegada, está el compañero José Luis Uriz. Bienvenido, José. Bien hallado. Buenas tardes. También con nosotros tenemos a Juan Carlos Pérez. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y ya. Para finalizar, tenemos a Marc Mateo, que hoy se estrena aquí. Así que bienvenido, Marc Mateo. Buenas tardes. Es un honor estar aquí. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Esta charla, ¿qué tal va? Pues muy bien, ya sabéis. Podéis enviarle el link para verlo a las dos personas que nos están mirando. Amigos y familiares, ya que este programa es un programa tranquilo, un programa chill, que tampoco hacemos tanta promoción como otros programas, y es un programa para mantener vivo el canal, pues nos ayudáis mucho si compartís y le pasáis amigos y familiares. Pues bien, antes que nada, me gustaría decir que también podéis comentar el vídeo, y saldrán vuestros comentarios aquí, como sale ahora. Aquí saldrán, aquí saldrán, y podéis comentar también vuestras películas. Nos podéis decir que nos podéis recomendar, y los tertulianos van a comentar las películas que nos recomendéis. Así que bien, películas de cineficción, pregunta fácil. ¿Cuál? ¿Qué películas nos destacaríais? Así como una primera ronda. Empezamos con José Luis. Bueno, yo creo que quizás, empezando por los más antiguos, ¿no? Yo creo que la primera película, así que se sepa, que se hizo de ciencia ficción, fue la de Viaje a la Luna, que se hizo en 1902. No sé si la habéis visto, pero es muy curiosa, ¿no? Y luego Metrópolis, la gran película de Frisland, de 1927. A partir de ahí, pues ya se fue desarrollando el género, y a mí, las que más me han impresionado, las que más me han calado, para mí son, en primer lugar, Dormir uno, una odisea del espacio, de Grant Kubrick. Alien, el octavo pasajero, fue otra de las que me impactó. La he visto también varias veces, como Dormir uno, de Rayleigh Scott, ahora que está muy de moda Rayleigh Scott. Quizás, en tercer lugar, sería Blade Runner, también del gran Scott, del gran Rayleigh Scott. Y luego, hubo una que me dio hasta miedo, vamos, que se llamaba La Cosa, de un director que se llama John Carpentier, ¿no? Y, por último, para no enrollarme mucho, voy a decir dos más, y luego ya las más comerciales, entraré en las más comerciales. Una que es 12 monos, de 1995, y, por último, aunque no se puede definir como estrictamente de ciencia ficción, yo pondría la naranja mecánica, ¿no? Esos son un poco... Y luego ya entraré en los más comerciales, ¿no? Esos son, para mí, los mejores películas. Pues, gracias, José Luis, y después ya entramos un poco más, después os podéis ir comentando también. Y ahora, bueno, vamos con Juan Carlos, que es el que propuso el tema, Así que, seguramente, algo que el tiempo va a tener. Bueno, pues, que ciertamente, a veces, se utiliza el género de ciencia ficción un poco al estilo de Julio Verne, diciendo algunas cosas que uno no puede decir, pero lo posterga a un futuro, diciendo en otra época, en otro lugar. En los años 40, 50, hubo muchas películas de estas de ciencia ficción, pero con escasos recursos, tipo la increíble historia del hombre venguante, o otras ligadas con el arma nuclear, que tenían, pues, este componente. Incluso hay una película, cuyo título no recuerdo, pido disculpas, pero los chinos hacían un túnel por debajo del Pacífico para invadir a Estados Unidos. Estas cosas estaban en este tipo de películas con tipo ciencia ficción, pero con un mensaje por debajo. Y en los años 60, 70, cuando se renueva un poco Hollywood, hay películas de ciencia ficción antes del 77, que el 77 es un año clave para el cambio del género, que es, por ejemplo, La fuga de Logan, La fuga de Logan, con Michael York, y el director Michael Anderson, que quizá a uno le conozca como la persona que dirigió la película de La vuelta al mundo en 80 días, aquella con Phileas Fogg, David Niven, y Picaporte, del señor Cartinflas. Pues este director nos trajo esta película, y también hay otra, como es Soil and Green, Cuando el estilo no se alcance, que también entre los años 70, y tiene una curiosidad, es la primera película en la que aparece en estas máquinas de videojuegos, esas que pudimos jugar en los años 80, metiéndoles moneditas, en las tiendas, pues la primera película que aparece algo de esto, es en esta película de Soil and Green. Pero claro, en el 77 aparece una película que lo cambió todo, que es La guerra de las galaxias. Y empezó un ámbito más comercial para el ámbito de la ciencia ficción, y en vez de algo intimista, tenía que ser algo más grandioso, más espectacular, con lo cual, de ese tiempo hasta ahora, pues hay ciencia ficción distinta. Pero, sin perderlo del todo, porque Netflix ha estrenado hace no más mucho, una película de este año 2023, que es esta de Dejar el Mundo Atrás, que también tiene boca ciencia ficción, en cierto sentido. Muy bien, gracias, perdón que estaba aquí compartiendo. Además, también, pues, para que sepáis, para este programa, antes de pasarle la palabra a Marc Mateo, he preguntado por un grupo de Telegram, de cinéfilos de España, que me recomienden películas ciencia ficción, porque realmente soy bastante malo con eso. Pero bueno, primero, Marc Mateo, también, si quieres comentar lo que comentó Juan Carlos, si quieres comentar lo que comentó José Luis, o si quieres dar también tus ideas. Bueno, yo en mi caso, una película de ciencia ficción, que puede que sea muy mítica, y que ya esté muy desactualizada, pero yo creo que es mítica, es la de E.T. el extraterrestre, ¿no? O sea, es una película de ciencia ficción, que yo, sinceramente, la vi hace muy poco, o sea, hará unos meses, puede que antes de verano, porque, bueno, sinceramente, soy bastante joven, y cuando la sacaron, no había ni nacido. Pero, pero bueno, me gusta el cine, entonces, la quería ver. Y es una película que, como muchas de su género, te impresiona, ¿no? Porque ves cosas que en la vida real, no se darían nunca, y entonces, en esa película, es algo muy curioso, aparece de repente, bueno, un alienígena, no haré tampoco muchos spoilers, por si alguien no se la ha visto, aunque bueno, también es muy antigua, es un alienígena, ¿no? que aparece en la Tierra, y establece una conexión con un niño, y es bastante curioso, ver a un ser de otro planeta, hacer cosas que son impensables, y bueno. Mi casa, mi casa. Es verdad, esa parte, te reías mucho, era la verdad, muy divertido, y sobre todo, cuando se emborracha, hay una parte que me parece, creo que coge la nevera, empieza a beber cerveza, y se emborracha, esa parte también es muy divertida, ¿no? Entonces, yo creo que, para el que quiera empezar, puede que a día de hoy la vea, y diga, hombre, es muy desactualizada, se nota que es de los años 80, pero yo la animaría a verla, yo la vi, y me gustó, la verdad es sencilla, pero mola, después hay otras del género, como Regreso al Futuro, que me las vi todas, y me encantó, Matrix, que también me gustaron mucho, y Terminator, he visto alguna, aunque perdónenme, los muy amantes del cine, no las he acabado de ver todavía todas. De hecho, está bien que digas películas de los 80, porque está bien remarcarlas, y de paso, ya que veo que hay más gente, pues volver a decir, que si a alguien le gusta el cine, pues puede meterse en este grupo, de Telegram, que me metí yo para preguntar, y que agradezco mucho, que a lo mejor haya alguien en el grupo, que nos está mirando, por eso lo digo, y que gracias, porque realmente tengo más información, gracias a ellos. Tema de películas de los 80, ciencia ficción, vamos un poco cronológicamente, para no pasar directamente a las de los 2000, no sé si queréis decir alguna cosa más. Quien sea que sea polémico, Terminator soltiene dos películas. Evidentemente puede ser polémico, personas que nos estéis viendo, podéis comentar en comentarios. Hay una que nos falta, que es muy divertida, que yo la recomiendo, no es una grandísima película, pero es muy divertida, que es la de Mars Attack, la de Mars Attack, del gran Tim Burton, que para mí es un director, muy incomprendido, y para mí es un grandísimo, de los grandísimos directores, pero bueno, yo creo que esa, y si queréis pasar miedo, veros la que citaba antes, la de la cosa, pero la de John Carpenter, la primera, si os gustan las películas de miedo, porque en la cosa, pasáis miedo. A mí las películas de miedo no me gustan, y por favor, no hagamos un programa de películas de terror, porque no tengo ni idea, no tengo ni idea, de la ciencia ficción, también deciros una cosa, bueno, Juan Carlos, mejor que les diga algo, después ya hablo yo, que se va a mesa. No, básicamente era eso, que en Terminator hay dos películas, eso sí, ciertamente, la que acaba de comentar, compañero, Martín, pues, Edwin tiene esa peculiaridad, de esa conexión entre Elliot, y el propio extraterrestre, y se ve, en ese momento, porque Elliot está un poco piribi, a pesar de que el que ha habido, es el extraterrestre, pero sí, es una historia bastante autobiográfica, porque los padres de Steven Spielberg, se divorciaron, y por lo tanto, tuvo padres ausentes, que es un poco lo que pasa a Elliot, que el padre, bueno, pues, vio faldas por ahí, y se fue, y estaba solo con la madre, y resulta un curioso, un pequeño detalle, en esta película aparece Yoda. Ah, sí, Ah, no lo sabía yo más. También, origen, de Christopher Nolan, que es otro gran director. Bien, pues, hemos pasado un poco, Juan Carlos, ¿cuándo sale Yoda? Que ahora tengo la curiosidad. Es un guiño, porque es Halloween, y ve, a una persona, pequeñita, que está disfrazado de Yoda, con lo cual, puedes interpretar, que conoce, a la raza de Yoda, y eso tiene el reso, de que, en la tecnología precuela, aparecen, unos extraterrestres, y poeta, en el serrado galáctico, con lo cual, ahí es, esa cuestión. ¿Podemos elegir todas las películas de extraterrestres, dentro del ciencia ficción? Así, para preguntar. Encuentos en la tercera fase, que cita, Janus Gora, también es una gran película, la de Spielberg. Sí, realmente con una melodía, bastante peculiar, yo creo que todos la conocimos, ahora no me acuerdo bien, pero sí que, me acuerdo de pequeño, que me explicó bastante, la verdad, y fue una película, bastante, bastante, curiosa. Bien, he escuchado muchas veces, que las películas de ciencia ficción, son actuales, son, tienen efectos de ciencia ficción, es muy bonitos, pero después tienen, podríamos decir, que argumentos más flojos, aquí, ¿qué podéis decirme sobre esto? A mí no me gustan las películas actuales, de ciencia ficción, claro, cuando uno ha crecido, viendo 2001, pues, pues, cualquier cosa que te pongan, pues te, pues te parece un, una, o Blade Runner, ¿no? porque creo, yo, Blade Runner, la habré visto, lo cité el otro día, la habré visto 12, 14 veces, creo que es una película, que uno no se cansa nunca de ver, porque, porque está, está muy bien hecha, y luego tiene una filosofía, y una carga de profundidad, tremenda, ¿no? Y, ahora, la espectadora, nos plantea la de Alien, ¿no? De Alien, yo creo que la única que vale, es la primera, o sea, yo creo que, eh, y sobre todo, por la gran interpretación, de interpretación, de Sigurdjie Weaver, ¿no? Que se pega un, papel, impresionante, ¿no? Y las demás, a mí personalmente, no me, me defraudaron, ¿no? Entonces yo, yo, si, si quieren hacer un catálogo, yo empezaría por 2001, yo creo que es la madre de todas las películas de ciencia ficción, y a partir de ahí, pues iría a Blade Runner, Alien, Metropolis, también, aunque es muy antigua, Doce Monos, y terminaría con la naranja mecánica, ¿no? Que ya es el final apoteósico, ¿no? La naranja mecánica también me suena. Eh, Juan Carlos. Bueno, se ha citado a, Cristo Cernola, Origen, es una película bien interesante, y tiene otras, eh, por ejemplo, Tenet, que yo reivindico, me parece una buena película, el señor, eh, Denis Binelef, tiene La Llegada, es una película intimista, pero aparece en F elementos de ciencia ficción, con esos pulpiños gallegos que visitan la Tierra, y le transmite en una forma distinta del lenguaje, eh, ciertamente que es solamente un capítulo del libro original, pero es una película que yo creo que es disfrutable, porque, eh, combina esa situación de lo, de ciencia ficción con, eh, la relación humana, respecto a una pregunta fundamental, es, sabiendo toda la línea temporal de tu relación con una persona, incluso los insabores, las alegrías, aceptarías el tiempo que va a llegar, aceptarías todo ese futuro, con independencia de que sabes que vas a sufrir, que vas a tener dolor, que vas a tener pérdidas, dirías, adelante, vamos a vivir esa vida, es una pregunta, de estas profundas, para una película que aparentemente es más ligerita, como diría José Luis, eh, que ahora no hay películas profundas, bueno, pues, hay películas interesantes, en este mundo, y también en animación, eh, a mí me gusta mucho Makoto Shinkai, la película Your Name, que aquella persona que no ruede una lagrimita por su ojo al ver esta película, es como cuando se escucha el tema de amor, de Blackburner, y no te emociona la patata, por tanto, yo reivindico películas ciertamente de ciencia ficción, no solamente de los años 80, sino también de la época actual, y, por supuesto, Vangelis, un gran compositor, ya sabéis que este, formaba parte de un grupo que se llamaba, Afrodita Chay, que estaba, cantaba de, de mil rusos, era el cantante, que se han muerto los dos, se han muerto Vangelis, madre mía, te he ni idea, que, que, me estoy dando cuenta que soy muy ignorante con este tema, hace rato que a lo mejor para Mateu que no hablas, seguramente has que decir algo, bueno, yo respondiendo a tu pregunta, más que nada, diría que, un sí a medias, quiero decir, por ejemplo, en pelis de superhéroes, que, a lo mejor alguien me mata, pero yo diría que dentro del género de superhéroes, aparte de eso, también es ciencia ficción, porque son cosas no realistas, sí que diría que ha bajado mucho el nivel, sobre todo en tema, por lo que he oído bastante de Marvel, la gente está muy cansada, ¿no? Se nota bastante una bajada de nivel, y no solo en superhéroes, sino en otras, en otro tipo de películas, pero después, hay, por ejemplo, la saga de Avatar, que, bueno, eso obviamente depende de la opinión de cada uno, pero a mí, por ejemplo, me vi las dos, y la verdad es que me encantaron, tienen una historia, para mí, bastante profunda, una conexión, bueno, entre los protagonistas, que llega en teoría el protagonista ahí, me parece que era, bueno, a explotar los recursos naturales, a explotar la raza, digamos, en beneficio del ser humano, al final, y al final, bueno, se establece una conexión, que se enamora de una, de la otra raza, de otro planeta, y pasan una serie de cosas, ¿no? que ves que hay una trama muy emocional detrás, y muy interesante, y bueno, después en la segunda peli, ya, bueno, pasan también cosas muy trágicas, y muy interesantes, y ves que, bueno, que el buen cine no se ha perdido, aunque hay a veces que parezca que sí, entonces, yo creo que depende un poco del presupuesto, de la calidad del director, del guionista, y de la empresa, ¿no? que lo lleve un poco, porque depende un poco también de la voluntad, yo solo he visto en muchos, no solo en películas, también en videojuegos, que depende mucho de la voluntad. Realmente, a nivel de películas, y, quería también comentar, porque, de películas no sé mucho, pero de series un poco más, y lo meto igual, porque yo creo que también estamos hablando de la franquilla, de ser tan estricto, había una serie, que a lo mejor a José Luis le podría gustar, también a Juan Carlos, no sé si la habéis visto, se llama The Man of the High Castle, que también es un poco ciencia ficción, porque es futuro, bueno, es como un pasado alternativo, ¿qué hubiera pasado si los nazis y los japoneses, hubieran dado la segunda guerra mundial? No he visto, no he visto. Y es un poco ciencia ficción, bueno, no es que no sé, claro, que no sé mucho de cine, hoy, por ejemplo, en el trabajo he dicho, que la guerra de las galaxias, no era ciencia ficción, y una persona que había estudiado cine, me ha dicho que no, que no era ciencia ficción, que eso, no, porque es más fantástica, porque hay poderes del, que es imposible que sean realistas. Bueno, en fin, me ha abierto un debate allí, que yo le he dicho que sí, porque no sabía muy bien, cómo responder, pero en todo caso, menos de High Castle, es una serie, que posiblemente sí, que es más ciencia ficción, que si no queréis ver una película, y queréis ver una serie, muy recomendada, porque también hay rollo político ahí metido, Sí, yo le he visto. Bueno, técnicamente, caería un poco del lado de la fantasía, debido a Li-Chin, y todo aquello que está relacionado con fuerzas que no se controlan, y en principio, ciencia ficción, estaría ligado a elementos, más verificables, por ejemplo, Star Trek, que se mencionó, que es ciencia ficción, y quizá luego volvemos a Star Trek, porque evidentemente está, la serie original, luego las películas canónicas, la nueva generación, primero serie, luego las películas, y las de JJ Abrams, haciendo mucho, y por supuesto, series que ha vuelto a hacer, Lower Decks, Discovery, New Worlds, String New Worlds, la serie de Picard, hay esa adolescencia de Star Trek, pero hemos de recordar, ciertamente, esos folletines, en forma de serie, años 50, 60, con autores, como Harlan Edison, y si a alguien, no le suena Harlan Edison, es porque no sabe, las triquiñuelas legales, que afectaron, a Blade Runner, y sobre todo, a Terminator, porque Terminator, la primera parte, está, combinado, dos episodios, de una serie, de ciencia ficción, y los dos, guiones de esos dos capítulos, fueron firmados, por Harlan Edison, y invito a todo el mundo, a que vaya a ver, esos dos capítulos, y luego compare, con la película, de James Cameron, de Jaime Cameron, de 1984, que sin restar de mérito, es, sinceramente, una película, que, incorpora, elementos, de este, relato previo, en forma de, primero, autores, escritores, y luego, pues, en forma de, seriales, que se daban, en la televisión, en Estados Unidos, Regreso al futuro, resulta curioso, porque, Regreso al futuro, la máquina del tiempo, iba a ser una, nevera, y como, la gente, podía meterse dentro, y quedarse ahí dentro, pues, los, que hicieron la película, dijeron, vamos a evitar los problemas, y vamos a meterlo, en un coche, en medio de una nevera, que a ver si vamos a matar, a un niño por ahí, congelado, como si fuera un cubito de hielo, la cosa, pues, podía haber salido un poco mal, y de ahí la referencia, en Indiana Jones, esa, que dice que es la cuarta, pero que, yo no, cuando Indiana Jones, está en el centro de pruebas, y se mete en la nevera, pues, es una, forma de homenaje, de hecho, ahora que, lo de Regreso al futuro, y también esta, esto de Viajar al tiempo, había la, la, la serie también, del Ministerio del Tiempo, de la serie española, que, para mí es Mónica, si eres español, que me ha enganchado, también la dejo aquí, ya que, se dice que la primera temporada, está muy bien, si, la primera, la segunda, no está mal, al menos, pero si, el viaje en el tiempo, es un elemento interesante, HG Wells, aquella película, de, el tiempo, en nuestras manos, de George Pahl, de los años 50, que luego, en 2002, hay un remake, interesante, estaba también, Jeremy Irons, haciendo de, Morlock, y, bueno, esta historia, del futuro, la división, de seres humanos, en ese futuro, entre los de la superficie, y los de abajo, los Morlocks, y los Iloi, que, bueno, es hacer una reflexión, en otro lugar, lo mismo que, la del planeta, de los simios, también es hacer una reflexión, en otro lugar, y con monos, George Pahl, bueno, también tenía, la de la guerra de los mundos, que, en 2005, hubo, una revisión, por parte de Steven Spielberg, está Minority Report, que, el año 2002, se, pre-crimen, esa película, en la que, hay tres personas, que ven el crimen, y avisan, a un grupo especial, de policías, para que vayan a detener, antes de que, se cometa el crimen, que, bueno, seguramente, alguien lo habrá pensado, ahí se habría llegado, cinco minutos antes, bueno, pues, algo así, esta película, te lo hace, pero claro, que estás, deteniendo a un inocente, porque todavía no ha hecho nada, buen juicio de, de moral, vamos con, con Marc, a ver que nos cuenta, eh, bueno, la verdad es que, eh, con este tipo de pelis, a mí, por ejemplo, una que me pareció, eh, bastante curiosa, también, bueno, la he mencionado antes, que regreso al futuro, también, por el tema, vuelvo a hablar, de las conexiones, por ejemplo, esta me acuerdo bastante, que era la redacción, un poco, profesor, bueno, no sé si llamarlo, profesor, más, sí, lo diría, profesor, alumno, más amigo, profesor, alumno, que era con el protagonista, y el científico, ¿no? Que es con el que hace, podríamos decir, el coche ese, que viaja por el futuro, y tal, entonces, ahí ves, pues bueno, yo vi, la verdad, una trama, puede que sí sea muy comercial, como he visto en un comentario, pero, la verdad, a mí me impresionó, porque yo la vi con un poco cero expectativas, pensando, bueno, peli muy antigua, puede que muy básica, y la verdad, me impresionó, porque van pasando las películas, y te gusta más, por ejemplo, creo que hay un momento, que pasan una serie de cosas, o sea, viajan en el tiempo, después en el presente, no sé qué hacen en el futuro, no me acuerdo muy bien ahora, la verdad, pero tiene consecuencias en el presente, y tienen que viajar a un momento del futuro, para arreglar lo que habían hecho, en un futuro más próximo, me parece que era, y todo eso, jugar con ese concepto, la verdad, es muy interesante, a la vez, creo que entra del debate moral, que puede que planteaba Juan Carlos, de, este sería un debate más complicado, de, jugar con el tiempo está bien, obviamente, podemos decir que no, pero claro, dentro de la película, una vez que ya la has liado, pues tienes que jugar con el tiempo, para arreglarlo, y al final, y todo, modifican tanto el tiempo, que la personalidad, de los padres del protagonista, acaba cambiando, es decir, al final, es que cambian hasta, las personalidades, y al protagonista, le gusta más sus nuevas personalidades, pero eso es un poco, moralmente, yo lo veo mal, porque si tu padre, era de una manera, al final, cambiarlo un poco, por las circunstancias, que tú has creado, moralmente, es, bueno, es cuestionable, ¿no? Entonces, yo creo que entra así, y creo que también, un debate, bueno, lo que ha dicho Juan Carlos, de la moralidad, en los, era Men in Black, creo que era, creo que pasa eso, que viajan en el tiempo, me parece que es, y no sé con quién era, no sé si era, con un policía, o un criminal, no recuerdo muy bien, la vi hace años, creo que, bueno, van a por él, porque saben que él, en el futuro, hará algo, ¿no? y creo que, que bueno, que lo arrestan, o hacen algo contra él, y eso, pues bueno, ahí se ve claramente, ¿no? Que claro, moralmente puedes decir, en ese momento, no ha hecho nada, pero claro, si no lo detienes en ese momento, en el futuro, va a ser, pues, una desgracia, entonces, claro. Bueno, es parecido a los de monos, ¿no? En el caso, en el caso de Men in Black 3, que es la que te acabas de citar, pero uno, 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 en el caso de Men in Black 3, José Luis, que hace tiempo que no habla, no, iba a puntualizar el caso de Men in Black 3, que es que, el protagonista, Tommy D. Jones, abarca un sistema de protección, en un determinado momento, de la historia, concretamente, con el Apolo 11, la misión a la luna, y aprovecha que, bueno, pues, eso en el año 69, con lo cual, el malo, que sale libre, lo que quiere hacer, es volver a ese lugar, para destruir la posibilidad, de que ese sistema de seguridad, se esplanda, y cuando, llegue el momento, pues, puedan invadir la tierra, y por lo tanto, tienen que viajar en el tiempo, para, bueno, estas cosas que a veces se hacen. me recuerdo esto, que has dicho a V, a esa serie también, muy buena, pero primero, vamos con, José Luis, que quiere decir algo. La verdad, la de 12 monos, que es, que hay una pandemia, entonces, hay que buscar, la solución, en el, en el pasado, En tu viaja del pasado, Bruce Willis, y se encuentra, que puede dar el antídoto, que es el, el Brad Pitt, ¿no? que está como una cabra, en un, en un psiquiátrico, el papelón de Brad Pitt, es de lo mejor, que yo he visto en cine, o sea, es, es, es terrible, la interpretación, estuvo nominado, para el Oscar, pero no se lo dieron, ¿no? pero, en esa película está, que se sale, vamos, de loco, o sea, es que, es que es de loco, loco, se paraja un poco, a Jack Nicholson, eh, haciendo también, de loco, ¿no? pero, y es de Terry Gilliam, que es, es uno de los directores, de los Montifito, o sea, que hace películas de, divertidas, ¿no? como la vida de Brian, y los caballeros de la mesa cuadrada, etcétera, pero, pero esta película, es otra cosa, ¿no? y yo, de luego, os lo recomiendo, si os gusta, todo lo que es, viajes para el pasado, esta es un, una joya, de la corona, con un Brad Pitt, inconmesurable. Hablando también, de viajes al pasado, eh, volviendo un poco, lo del ministerio del tiempo, que es una serie, que me, me gustó muchísimo, también había, esa, esa cosa moral, que comentaba antes, con Carlos, de, sabemos que este señor, va, pues, va a matar, a no sé quién, pero no podemos cambiar la historia, porque si no, podría hacer que algo del presente, se fuera todo al carajo, también estas películas, series de viajar al pasado, y tal, dan una, una, algo moral, muy interesante, que realmente, bueno, puedes evitar la, la, la segunda guerra mundial, porque hasta qué punto se, es, eh, podríamos decir, es justo, estaría bien evitarla, ¿no? Es, es, es muy interesante, es un concepto curioso. De lo que comentaste, pues, de Regreso al Futuro, hay un elemento curioso, porque, en la primera película, del año 85, se hizo autocerrada, que iba a terminar ahí, donde estaba, una historia, de 1985, volviendo a 1955, un poquito, conceptualmente, lo que, viene siendo la experiencia, de la generación, de 1955, en la película, de Peter Weir, de, el Club de los Poetas Muertos, algo generacional, de, de la generación anterior, contando una fábula, al de la generación siguiente, pero en este caso, transportando al personaje, a aquel momento, para que lo vea en persona, al año 55, y, metiéndose en problemas, teniendo que arreglarlo, con el baile, bajo el mar, y todo aquello, pero, en teoría iba a terminar ahí, pero la gente pidió, y pidió, porque ponía, 10, entre, interrogantes, terminó, y la gente pensó, bueno, continuará, ¿no? Y, hicieron la película, la 2 y la 3, seguidas, la rodaron a la vez, y en diciembre del 89, y en verano del 90, sacaron la 2 y la 3, ¿por qué no es exactamente comercial? bueno, porque no lo han hecho la 4, y la han pedido muchas veces, y han dicho, la historia está cerrada, está como está, está bien, eso sí, hay una persona, que es el padre original, de la primera película, de Marty McFly, que se subió la parra, cuando quisieron hacer la 2 y la 3, pidió el oro y el moro, y dijeron, ay, Chris Pinklover, pues va a ser que entonces no participas, porque si te ha subido la parra, y entonces cambiaron el actor, y tal vez contribuya, a verle al padre, de otra manera, más allá del asunto de, bueno, de las actitudes, y de cambios, que evidentemente, por ejemplo, el, el acantilado, de Clint Eastwood, que cambia precisamente, porque en vez de tirar a la profesora, pues al final, el que acaba despeñado, es Clint Eastwood, pero, hay una película, que homenajea esto, y viajes en el tiempo, y que, ha tenido éxito, a pesar de que ha habido muchas otras, y aparece Chris Pinklover, como, botones, y esa película es, Hot, Time, Machine, Hot, Time, Machine, Jacuzzi al pasado, Jacuzzi al pasado, interesante, muy bien, gracias Juan Carlos, que llevamos 33 minutos, ya sabéis, este es un programa tranquilo, y un programa que no dura tanto, así que antes de terminar, os dejaba, una ronda más, por si queréis decir alguna cosa, y también, por si nos queréis ayudar, sobre todo los tertulianos, al próximo tema, de la semana que viene, estaba en mi cabeza, series barra películas, de política, o series barra películas, deportivas, he pensado en estas dos, pero bueno, podéis, si queréis, proponer alguna otra cosa, pues, bueno, os dejo esta última ronda, para que podáis, decir alguna cosa más, si queréis, sobre políticas de ciencia ficción, y también, propuestas para los siguientes temas, así que vamos por orden, José Luis, tú primero. Muy brevemente, yo haría un programa, sobre películas de miedo, y quizás porque me encantan, las películas de miedo, ¿no? Y luego, yo, para, a los que están viéndonos, recomendarles, volverles a recomendar, esas tres, películas, que les van a, a impactar, que son 2001, que es, Blade Runner, es una película, oscura, eso sí, porque es, todo el tiempo, en la oscuridad, y luego, Alien, el octavo pasajero, la primera, pero siempre, las primeras partes, o sea, las segundas partes, a mí me han parecido, interesantes, entonces, con esas tres, ya empiezan a caminar, por ese mundo. Interesante, gracias, José Luis, José Luis, siempre va a escoger un tema, que, controvertido para el moderador, vamos con, vamos con Juan Carlos. No, bueno, vale, pues, puedo comentar, Stargate, película de 1994, de Roland Emmerich, que todo el mundo debería conocer, porque es, ir a un, Egipto alternativo, en Avidos, a pesar de que en la película, no se dice que es Avidos, sino es en la serie, SG-1, en donde se establece esa idea, de que, además de uno, hay más Stargates, y hay más mundos, que visitar, resulta curioso, porque, digamos, que a Roland Emmerich, después del éxito de Stargate, le ofrecieron hacer la secuela, y no quiso, prefirió hacer Godzilla, que hacer Stargates, tal vez mejor para los demás, porque SG-1, con sus 10 temporadas, nos dio material de sobra, con un montón de mundos, que visitar, luego está Stargate Atlantis, y la menos disfrutable, Stargate Universe, y alguna que otra película, expansiva del mundo, lo mismo que, evidentemente, tenemos Star Trek, como dije, con todas las series de desarrollo, hay muchas series, y franquicias, de ciencia ficción, más allá de lo que comentaba, el compañero, yo creo que los superhéroes, no son ciencia ficción, muy bien, pues gracias, también haremos algún debate de película, final de Juego de Tronos, fue bueno, bueno, en fin, vamos a decir, que las personas que nos están viendo, ya sabéis, enviad al link, amigos y familiares, por favor, porque, este es un programa tranquilo, y un programa chill, y, si lo podéis mandar, a vuestras parejas, a vuestros amigos, a vuestros hermanos, ni que lo vean un rato, y pongan un like, a nosotros ya nos va bien, y a vosotros, no os cuesta nada de dinero, así que, bueno, no seáis vagos, eh, Marc, tu turno, eh, bueno, yo estoy con José Luis, y sintiéndolo mucho por el moderador, una de películas de miedo, o si queréis incluir hasta gore, eh, yo no diría que no, porque son películas que últimamente me ha aficionado mucho, mira que nunca me había visto nunca en mi vida, pero, eh, últimamente este año, empecé viendo las de San, o después me vi, bueno, las de Halloween, y me he visto otras del estilo, como Terrifier, y la verdad es que, me ha gustado mucho, ¿no? Entonces, pues, bueno, sería una opción, que me gustaría bastante, la de política, también, no lo veo mal, sobre todo series, porque me he visto, House of Cards, por ejemplo, y tendría ahí, para opinar, entonces, esas dos, me gustan bastante, en cuanto a películas, que recomendarías, pero lo que no he hablado ahí, yo creo que, regreso al futuro, porque, a mí me la llevaban recomendando bastante, y, la verdad, me impresionó, me impresionó para bien, pese a que tuviera los años que tiene, creo que es una que, debes de ver, porque, bueno, es interesante, el concepto y tal, la verdad, me dio mucha curiosidad, me dio esa curiosidad, que te incita a ver, la segunda parte, y todo, también depende de la persona, pero yo, la verdad, si no la habéis visto, la vería, para ver, para ver, más que nada, la historia, para ver, lo que suele viajar en el tiempo, qué tal es, y, bueno, no hagáis como yo, el tema de películas clásicas, ha tardado, muchas, 21 años, para verlas, verlas, con tantas, es mejor, y bueno, eso es todo. Solo una cuestión, el comienzo, de las dos películas, de 2001, el comienzo de 2001, ese hay que verlo, obligatoriamente, alguna vez en la vida, y el comienzo, de Bridge Runner, también, o sea, con la música de Evangelis, hay que verlo, pero el de 2001, es obligatorio, es de obligado cumplimiento. Hombre, hay que decir, que a quien le guste 2001, le gustará Interestelar, de Christopher Nolan. Perfecto, a ver, pues mira, pues ya que todos, queréis hacer de miedo, y de política, seguramente, con Sir Luis, también se apunta, las dos siguientes, pues serán política miedo, miedo política, depende del orden, pero en las dos siguientes, hablaremos de estos dos temas, que creo que hay mayoría, en ambos temas, aquí, es decir, os veo a todos, hablando de películas políticas, y creo que os veo a todos, hablando de películas de miedo, de películas de miedo, estaré todo el rato, hablando de Walking Dead, porque es el único que he visto de miedo, así que, que bien, es lo que tiene la vida, y de películas políticas, sí que es cierto, que aquí, creo que puede ser bastante, bueno, series políticas, más que nada, creo que también puede ser muy interesante, así que, bien, vamos a hacer este orden, a lo mejor, primero política, para hacer algo que sepa, primero, y después terror, porque hoy no sabía nada, y hacer dos días seguidos, de no saber nada, me voy a sentir un poco burro, pero, a lo mejor, hacemos política después miedo, pero bueno, haremos así, y ya está, así que, muchas gracias a todos, por estar por aquí, hemos tenido bastante gente, mirando al menos en el momento, así que ha estado guay, que cosa vaya a ir pasado, y nos vemos, en siguientes ocasiones, un saludo muy grande. vale, pues ya, ya está, bueno chicos, la vida,